¿Cómo es que el capital trata al trabajo ajeno como objeto? En el derecho moderno, ¿qué aparece como relación social? Y ya hemos visto cómo es que en la relación social aparece de modo encubierto el robo sistemático del tiempo de vida o el tiempo de trabajo del trabajador. Entonces, en este párrafo de la 419, a la mitad dice, después del punto seguido, pero el intercambio de equivalentes. Un poquito más abajo dice, se trata sólo de un intercambio aparente. Entonces, para el derecho moderno o para el capitalista aparece como un intercambio. Intercambio quiere decir, el trabajador da su trabajo y el capitalista da la fuente de trabajo, por decirlo. O sea, el lugar donde se... Hay un intercambio y a cambio de eso le da un salario, por decirlo. Es un intercambio, ¿no? Entonces, eso no es intercambio, eso es robo. Entonces, el intercambio es solamente aparente. Entonces, en esta apariencia funda el capitalismo todo su desarrollo. Entonces, necesita producir apariencias sistemáticas y para que aparezcan como legales, para eso desarrolla al derecho moderno. Entonces, se trata sólo de un intercambio aparente, puesto que la parte del capital intercambiada por capacidad viva de trabajo, en primer lugar, es ella misma trabajo ajeno, apropiado, sin entrega de equivalente. El salario no es equivalente. O sea, no paga el tiempo de vida, el tiempo de trabajo. ¿No? Y en última instancia, jamás la paga. ¿Todo salario posible? No, 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 no. Es tiempo de vida que jamás se va a recuperar. ¿No? Y en segundo lugar, ha de desempezárselo por un accidente de capacidad de trabajo, de modo que, bueno, de hecho, esa parte del capital no es herida, sino transfigurada tan sola, de una forma a otra. Pero, la relación del intercambio, pues, ha dejado cabalmente de existir o es mera apariencia. ¿No? Entonces, y por eso en el capitalismo la producción de las apariencias es fundamental, ¿no? Las apariencias como modo de la existencia. Y cuando creemos en la apariencia, ya ha triunfado el capitalismo. ¿No? Y por eso todas las apariencias las se producen de modo estético. Cuando las apariencias aparecen bien bonitas y bien bellas, ya nos han ganado. ¿No? Ya, ya ha triunfado. Más abajo. Es una afirmación irrelevante que no expresa lo que Marx dice. ¿No? Entonces, aquí lo que está diciendo Marx es lo siguiente. El concepto o la noción de propiedad que desarrolla el capitalismo es que de lo que produce el trabajador, de lo que él produce, que porque él produce debiera ser de él, él, el trabajador, no tiene derecho. Entonces, quien tiene derecho de propiedad es el capitalista. ¿No? Y la relación social expresada jurídicamente sirve para que esa transparencia aparezca de modo legal. De tal modo que el obrero no tiene derecho de propiedad sobre el producto de su trabajo, sino solamente el capitalista. El capitalista se apropia de modo privado de eso. Ese es el contenido. De tal modo que al final el obrero siempre termina pobre y el capitalista siempre termina con cualquier cantidad de propiedades privativas. Solamente de él. Que si antes le privaba a la comunidad, ahora le priva al trabajador. ¿Sí se entiende? ¿No? Ese es el contenido del concepto de propiedad privada. O sea, no tiene nada que ver con que algo me pertenezca a mí o no. No tiene que ver con eso. Con que si mi casa es o no mía, si mi coche es o no mío, o mi ropa es o no mía. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el producto del trabajo, ¿no? Que en principio debiera pertenecer al trabajador. Pero por la relación social que establece y o entable al capitalista, le pertenece solamente al capitalista y no al trabajador. Por eso es que el capitalista siempre termina siendo gran propietario y el trabajador no. Y por eso es que el trabajador, como pobre, aparece como nada ante la relación jurídica. Porque la relación jurídica, desde la filosofía del derecho, es que el ser humano es quien tiene propiedad. Y quien no tiene propiedad no es ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quien tiene propiedad es quien ha sido capaz de objetivar la voluntad de la subjetividad en una cosa. Ha sido capaz de poner en una cosa. Es lo que dice el derecho. Entonces, quien desarrolla eso, gracias al capitalismo, es el capitalista. Y no así el trabajador. Porque legalmente está cediendo todo lo que él produce al capitalista. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es que el pobre siempre termina siendo pobre. O sea, sin nada, sin propiedad. Y el rico siempre termina siendo rico, o sea, con propiedad. En el fordismo, con el fraccionamiento de las cadenas productivas. Peor todavía, porque ni siquiera digamos... Porque el producto, no hay producto. Sí, exactamente. No hay un tuerca, no hay una cuarta, no hay una manija. Y hay un problema de cadenas y dióxicas. Sí, sí, sí. Que habla de ese fraccionamiento y de imposibilidad de impropiarse del proceso del trabajo. ¿Cómo se está roto, rebatiendo en miles de cadenas? Sí, sí, sí. Por ejemplo, durante la luna de la guerra mundial, Bolivia contribuyó a Estados Unidos, supuestamente con impuestos de guerra, con cualquier cantidad de estaño, ¿no? Que se utilizaba para hacer los aviones, ¿no? Entonces, solamente exportaba y o sacaba mineral. O sea, el mineral prácticamente en bruto, prácticamente en roca, ¿no? Y de ahí se pueden elaborar cualquier cantidad de productos, de los cuales el minero como minero ni siquiera sabe en qué al final va a venir todo eso. O sea, aparece el producto y ni siquiera sabe que él, digamos, es parte de esa población. Entonces, gracias a eso desaparece completamente la posibilidad de la objetivación de su trabajo como trabajo. Y con las bóticas y etcétera, o sea, peor todavía. Se desaparece completamente, ¿no? Sigo. La separación radical entre la propiedad y aún más entre la riqueza y el trabajo, se presenta ahora como consecuencia de la ley que partía de su identidad. Y es lo que aparece en las grandes constituciones, ¿no? El gran ideólogo de eso es... Locke, ¿no? Él es el gran ideólogo del pensamiento liberal en el cual se fundamenta el capitalismo clásico. Cuando dice, ¿no? Todos los seres humanos son iguales. Y de ahí deduce por qué es que tiene que haber esclavos y libres. No, igualito con la constitución política de Estados Unidos. Todo ser humano es igual y es libre ante el derecho, ante la ley, ante la justicia. Y de ahí deduce, ¿no? Su primera constitución es esclavista, pues. Y son esclavistas hasta la guerra de la cesión. Inclusive después. Inclusive hasta hace poquito. Siguen siendo. ¿No? El hecho de que hoy, ¿cómo se llama? La policía norteamericana tenga el derecho de matar cualquier cantidad de ajos. O sea, no es nada casual, por decirlo. Están amparados legalmente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, primero parte, siempre. Somos iguales, ¿no? En el ámbito, cuando ingresamos en la producción, todos somos iguales. Cuando termina la producción y hay que repartirse la sequencia, ahí no. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Primero somos iguales y después de eso no. Todos somos seres humanos. Pero hay unos más que son y otros que son menos humanos. En eso consiste el humanismo moderno. Los derechos humanos, modelos, presuponen este tipo de fundamentación. ¿No? Y esto está amparado legalmente. Gracias al derecho moderno, es un comentario de este servidor. El capitalista tiene el derecho de apropiarse del producto del trabajo y del trabajo vivo. El trabajador no tiene el derecho ni al producto de su trabajo, ni a su trabajo. O sea, no tiene el derecho de propiedad. El capitalismo como intercambio aparente es mera apariencia. Y ahora, como es su forma de vida, todos nos preocupamos por las apariencias. Estamos más preocupados por el modo como aparecemos ante los demás, que por el modo como efectivamente seamos. Siguiente paso. Dice Marcaraposte, como resultado del proceso de producción y valorización, se presenta ante todo. O sea, aquí hay que decir valorización. Es todo este proceso. ¿No? Gracias a lo cual, durante el capitalismo, algo tiene valor. No solamente porque contiene trabajo vivo, sino porque contiene la extracción de este y otros tipos de trabajos vivos que hacen aparecer al final un producto cuya creación, por las formas aparentes, se le otorga al capital y o al capitalista, y no a quien realmente ha creado y o este producido. Por eso, el proceso de valorización en el capitalismo es éticamente perverso. Se presenta ante todo, dice Marx, la reproducción y nueva producción de las relaciones entre el capital y el trabajo mismo, entre el capitalista y el obrero. El proceso de valorización reproduce las relaciones entre capital y el trabajo, o sea, entre capitalista y obrero. Se produce eso, desarrolla eso, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Y dice, esta relación social, el contenido de la relación social, es también la valorización. ¿Qué es la valorización? Es la reproducción y la producción de la relación entre el capital y el trabajo mismo, entre el capitalista y el obrero. Ese es el contenido. Se puede decir, esta relación social, ¿no? La relación social es la relación capitalista entre clases. Y relación capitalista entre clases aquí es éticamente perversa, en el sentido de que unos son los que ganan y otros son los que pierden. Y eso está normado y establecido legalmente. Por eso la relación social, en la perspectiva además, es éticamente perversa. Por eso es una contradicción en los términos pensar y yo creer que los pueblos con relaciones sociales van a salir adelante. Eso es falso. Tienen que se acudir a cómo se llaman relaciones comunitarias e ir más allá de las relaciones sociales. ¿Qué se entiende? Los ahora que estaba escribiendo el artículo sobre Duce, tratamos de explicar el por qué es importante en más que el concepto del pueblo. ¿No? Y cómo es que los dejadores aducen. Justamente vamos desarrollando el argumento en ese sentido. El proletariado, el trabajador, el obrero, ¿no? El proletario, antes de ser proletario, es pueblo. Después de ser proletario, es pueblo también. No. Entonces, inclusive, mientras es proletario, inclusive es clase social. En este caso, proletario, es pueblo o pertenece al pueblo, pero como relación social. ¿No? Y cuando, antes de ingresar en esta relación social, él procede desde relaciones comunitarias. Es pueblo no en cuanto a relación social. Es pueblo en cuanto a relación comunitaria. Y cuando recupera su conciencia anterior a la relación social, vuelve a ser pueblo como relación comunitaria. Es enajenado cuando, después de ser clase social, en este caso, proletario, siendo pueblo, desarrolla relación social. ¿Sí se entiende? Estoy pensando ahorita en el problema que está pasando en Venezuela y en Bolivia. Me sirve muy bien para entender todo eso y ni que se diga en cómo se llama en el Brasil de Lula. Todo este problema, o sea, voy a ver cómo es que se puede poner en la página nuestra una, bueno, es una declaración de un premio importante en los Estados Unidos. El tipo cuenta cómo es que Michel Temer, a los dos meses más o menos de haber sido investido como presidente, él va a los Estados Unidos y declara, así, de modo público, de por qué quitaron a Dilma Rousseff. Entonces, el tipo dice, nosotros quitamos a Dilma Rousseff, no porque haya tenido este tipo de problemas ilegales, no, sino porque ella no iba a implementar las medidas radicales que implican el modelo neoliberal. Por eso, había que quitarla. Y lo mismo vamos a hacer con Lula, porque con Lula no se pueden implementar medidas neoliberales. O sea, lo que quiero decir con esto es que es obvio de que la derecha siempre va a bregar por su lado. El problema es por qué en una coyuntura como la de, especialmente en Lula, el pueblo no cobra fuerza como para poder impedir este tipo de procesos de, este, como se llama, de regresión. Y tiene que ver cuando el pueblo no se comporta con ciencia comunitaria, sino con conciencia social. Por eso se está al frente, se indicando. Ahora, ahora, no necesariamente, o sea, no es tanto, digamos, quién está al frente, sino cómo es que se está comportando el pueblo en un proceso de emancipación y o liberación. Eso quiere decir. Y ahí es donde genera condiciones para que el proceso siga, o si no, más adelante, el proceso se pueda revertir, por decirlo. Una pregunta. ¿Es lo que es esta situación de conciencia social que hay en la actual modernidad? Sí. Y la conciencia comunitaria, pues, digamos que la actual... Es poner en crisis la conciencia social que produce el capitalismo y la modernidad. En la cual, porque muchas veces algunos sectores del pueblo se comportan de modo corporativo. Sí. Y no, digamos, como pueblo, no con conciencia nacional. ¿Se puede decir que esto sería lo mismo que pone Marx en la stesis sobre el pueblo, sobre el anterior, la media de la difundación de la sociedad civil y la de la verdad de la sociedad humana normal y la social? Sí. Sí. ¿No? Entonces, para que se dé un proceso auténtico de liberación, el pueblo tiene que ser capaz de recuperar la memoria de lo que era. Y que es aquello que era, era pueblo con conciencia comunitaria. Y la conciencia comunitaria es inclusive más allá que la conciencia nacional. ¿No? Porque se puede tener conciencia nacional de modo ontologizado. ¿No? Entonces, este es el problema. Este es el problema. Y el concepto de pueblo y de pauper ante festum es aquello que nos permite entender más o menos esto. Por ejemplo, este tipo de procesos. Donde hay poquísima clase obrera. ¿No? Sin embargo, hay un pueblo. Un pueblo. Hay cualquier actividad de jóvenes. Donde nos ubicamos a los jóvenes en el supuesto, ¿cómo se llama?, sujeto de la lucha política enmarcado en la conciencia obrera. O la clase social como conciencia obrera. No son que los jóvenes, especialmente los millennials, no son clase obrera. Y hay muchos jóvenes que son hijos de clases medias e inclusive burguesías en procesos de pauperización. Que están metidos en estos procesos. ¿Son obreros? ¿No? ¿Tienen conciencia proletaria? No. ¿Tienen conciencia popular? ¿No? Si Marx permite entender ese tipo de problema. Por eso es que los marxistas del siglo XX no entienden el problema. No saben qué hacer. No tienen categorías marxistas. Entonces, como el problema supuestamente no es marxista, entonces lo desechan. O lo ven como mera multitud, o como mero lumpen, o como meros, ¿cómo se llama?, oportunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y por eso es que hay esta relación dialéctica, pero ya no es la dialéctica de la totalidad moderna. Es una dialéctica a la analéctica, en el sentido del uso, ¿no? Entre, este, los sujetos que están luchando en este tipo de procesos y el pueblo que se comporta en tanto que pueblo. Este pueblo que nunca ha perdido su memoria, la memoria histórica y cultural de lo que era, ¿no? Estaban contando hace poquito cómo es que, en algunos pueblos aquí en México, están recuperando la memoria de la producción y elaboración del chocolate como bebida espirituosa. Para recuperar la conexión con la tierra, con la madre. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es una forma de recuperar la conexión con la tierra para no perder piso. Para no perder piso es no perder materialidad. No perder materialidad es decir, no perder conciencia popular, ¿no? Porque uno puede servir metido en los procesos con conciencia moderna, o sea, con pajaritos en la cabeza, ¿no? Bueno, por eso predomina en la búsqueda de la emancipación, o de contrahegemonía, o un rol de lucha. Sigo. Esta relación social, ¿no? Es moderno, ¿no? ¿Perdón? Es moderno. ¿Qué es moderno? Emancipación. Sí, 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 porque es salida de una relación de dominio a otra relación de dominio. Eso ya tiene que estar bien clarito para todos ustedes. En la relación comunitaria, ¿no? En la relación comunitaria, nadie aspira dominio. Nadie aspira dominio. Esta relación social, relación de producción, se presenta de hecho como una consecuencia del proceso aún más significativa. Esta palabra más significativa, bueno, fíjense lo que está diciendo Marcos, ¿no? Es cierto que es un escándalo que al trabajador se le robe lo que él está produciendo, ¿no? Pero cuando dice esto, Marcos, esta relación social, relación de producción, se presenta de hecho como una consecuencia del proceso aún más significativa que sus consecuencias materiales. O sea, es más grave todavía que a uno le roben algo, un objeto. Es algo, ¿no? Me han robado mi casa o han destruido mi casa, por decirlo. Pero puedo volver a ser mi casa. No, es como decía una vez un compañero combatiente de los viejos, o sea, me han matado a mi mujer y a mis hijos, pero puedo volver a tener otra familia. Y de hecho tuvo de nuevo, su esposa y sus hijitos, todo eso, ¿no? Pero a lo que se refiere más acá, es algo más grave que el masivo del siglo XX se da cuenta. Porque lo que roba el capitalismo en este proceso, en esta relación social, es la subjetividad. Es la humanidad vacía. O sea, hace que lo que, en lo que cree el pueblo, en su subjetividad, hace que eso aparezca como nada, como basura. O sea, no sirve. O sea, la vacía de contenido. Vamos a suponer, ¿no? Lo estoy inventando. De que antes para los, ¿cómo se llama? Se contaban en los pueblos, ¿no? Para hacer las mandas, se llama, ¿no? Para hacer las mandas. El pueblo a veces se preparaba el año. Bueno, digamos, mínimamente seis meses al año se preparaba. Que llegaba la fecha y una semana, a veces dos semanas, estaban en plena celebración. Pero como ahora está en el proceso de empobrecimiento, tienen que ir a trabajar. Ya no pueden hacer eso. Y es más, durante la celebración tienen que ir a trabajar. Y dicen, ¿cómo pasan estas tontas, esas estupideces? Te vas a meter, ¿no? O sea, toda esa cultura, todo ese horizonte de memoria, lo hace aparecer como basura, como obsoleto, como caduco. O sea, roba eso. Entonces, cuando dice eso, fíjense. Esta relación social, relación de producción, se presenta de hecho, en fact, como una consecuencia del proceso aún más significativa que sus consecuencias materiales. El robo, la destrucción, no es sólo materiales, también espirituales. Eso es lo más grave. Y precisamente dentro de este proceso, el obrero, se produce a sí mismo como capacidad de trabajo. O sea, sólo como cuerpito, por decir. No, o sea, sólo como fuerza, solamente como energía y nada más. Y al capital que se le contrapone, de igual manera que el capitalista, se produce a sí mismo como capital y a la capacidad diva del trabajo que se le contrapone. Esto es, esto es un comentario de este servidor. El capitalista produce al obrero, el obrero es un tipo, lo más fuerte posible, pero sin conciencia. Eso quiere decir. Porque lo necesita y por eso le impone ser eso. En cambio, el obrero se produce al capitalista por ignorancia. Por ignorancia del proceso. Y eso ves, porque no le queda otra, porque si uno se muere de hambre. Y ahí está lo que usted decía de la ignorancia. Esto sucede cuando el obrero no tiene conocimiento. Y al conocimiento que aclara esto, Marx le dice ciencia. Porque no explica solamente las apariencias, sino lo que está escondiendo las apariencias. Ciencia que es lo que Marx quiere hacer. A eso le llama Marx ciencia. ¿Sí se entiende? No. Lo que describe solo las apariencias es media ideología. No es ciencia. Para terminar, este parágrafo dice Marx. Al reproducir su otro, o sea, su negación, porque el capitalista es la negación del obrero. Como ser humano. Es la negación de la humanidad del obrero. Al reproducir su otro, su negación, su negatividad, su vaciamiento, su vacuidad, su vacuidad, cada uno se reproduce a sí mismo. El capitalista produce el trabajo como ajeno. El trabajo produce el producto como ajeno. El capitalista produce al obrero y el obrero al capitalista. Es el circuito diabólico. El dominado produce a su dominador. El dominador produce a su dominador. Esa es la dialéctica maldita de la modernidad que produce el capitalismo. Y esa es la dialéctica que produce o reproduce Hegel. Es la dialéctica de la modernidad. La forma de dejar de ser dominado es siendo dominador. Es el caso de Obama, ¿no? Barack Obama. O si no, el caso de la secretaria de Estado del gobierno de Bush. Condoliza. Que estaba viendo cómo se llama videos, ¿no? Es el modo como ella defiende los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces, ella como descendiente de negros esclavizados, ¿no es cierto? Se emancipa para convertirse en dominadora también. ¿No? Ahí, ¿cuál liberación de la mujer? ¡Ah! ¿No? Que no tiene absolutamente nada que hoy conoce. Esa es la modalidad. Todo el mundo aspira a ser dominador. ¿No? Pero son relaciones asimétricas que todo el tiempo están... Exactamente. Sin posibilidad horizontal. Ahora, todo eso acontece cuando dejó intacto a la modernidad. Cuando dejó intacto a la modernidad, nunca cuestionó su fundamento. Y eso es en todos, sin excepción. Eso empieza con parménicos. El ser es. El no ser no es. Quien formaliza eso es Aristóteles. Y desde ahí hasta el día de hoy es sin excepción. Toda la historia de la filosofía es más o menos éticamente perversa. Con excepción de algunos grandes críticos. Uno que otro. Digamos Rosenzweig, Benjamin, Leibniz, Marx. ¿No? Entonces, por eso es que, fíjense, la hipótesis central de Leibniz, ¿qué significa pensar desde América Latina? Es poner en crisis a la modernidad. Todo el mundo está diciendo, ¿no? Y ahora, este lúcido dice, dice, no, sí, dice, ahí está. ¿No? ¿Quién cree que se puede hacer otro tipo de modernidad? Sí, ya, ya, ya está metido. Dentro de la lógica. Y ahora el problema es, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿No? Y por eso nuestra relación con lo místico. ¿No? Para poner en crisis a la secularización o la secularidad de la modernidad. ¿No? Porque la modernidad ha vaciado de contenido todo otro horizonte utópico y homístico. O sea, los ha condenado al pasado. Y haces de contradicción y demostrado de que no tiene nada que ver eso para lo que sea el pensamiento. Y nosotros exactamente eso estamos cuestionando. Desde otro horizonte utópico y místico. Totalmente distinto. Entonces ahora la modernidad nos aparece como éticamente perversa. ¿No? Bueno. Entonces, en la página 420, ahora aparece acá, este, el... Estos subtítulos, algunos me dicen titulillos, ¿no? Les ha puesto el editor. Acumulación originaria del Capital. Entonces, supuestamente, Marx trata aquí del capítulo 24 del Capital. ¿No? Y, este, está empezando a tematizar. Bueno, como en muchos lugares de, este, ¿cómo se llama? De aquí de los rundis. Llega a ciertos temas Marx y dice, esto hay que trabajar. Esto hay que, eh, hay que volver sobre el tema. Esto hay que ampliar más. Esto hay que desarrollar más. Y así sucesivamente. Aquí no da pie con Marx. ¿No? Entonces, el problema es la descripción de dónde surge, no solamente, el Capital 1 y el Capital 2. Entonces, aquí va mostrando Marx. Cómo es que el Capital 2 siempre presupone al Capital 1. El Capital 3 presupone al Capital 2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, el problema es, bueno, ¿y de dónde surge el Capital 1? O sea, y aquí todavía no, 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 no. ¿No? Entonces, no, 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 no tiene, claro, el tema. ¿No? Este, cómo información le va a aparecer en las últimas partes de los manuscritos del 61 al 63, que van a ser los preparatorios para los manuscritos del 63 al 65. Pero eso nos va a tocar después. ¿No? Que es donde recién, esa es la parte, el problema de la acumulación histórica, es mi hipótesis, es el problema de la historia. No, no tiene nada que ver con la hipótesis de Lucas en el sentido de que las teorías de la burbaría es el problema de la historia económica. No, no tiene nada que ver con eso. No, el problema de la historia tiene que ver de dónde surge la acumulación o el dinero, o el dinero con el cual el capital 1 va a aparecer. Ese es el problema. Entonces, ese es un problema histórico. Entonces, el despliegue del capital 1 y el capital 2, eso se puede demostrar de modo lógico. ¿Y cómo surge el capital 3, capital 4, etcétera, etcétera? No, pero si no existe capital, ¿de dónde surge? No cae del cielo. Entonces, para poder explicar, dice Marx, los economistas recurren a puras joven sonadas, ¿no? Así de que en el principio existían tipos industriosos y otro tipo de flojos, ¿no? Y de pronto el uno, el trabajador, y así, son puras hipótesis ad hoc, en el mejor caso. Pero son inventos, guaridas. Dice Marx, no, se va a la historia, ¿no? Entonces, en el capítulo 24, el preparado de acumulación es de 100, empieza de modo histórico todo esto. Porque se necesita lo que ahora se llama el capital de ranque, ¿no? Es una contradicción. Si es capital de ranque, no es capital de ranque, pues porque ya es rancao, por decirlo, ¿no? Entonces, y por eso esta insistencia en Marx de que el dinero no es capital, pero todo capital es dinero, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo el dinero que el capital. O sea, hay dinero capitalista y hay dinero no capitalista. O sea, hay que tener bien, bien, la cosa es por eso. Entonces, Marx va, está dándole vueltas al tema, pero no, 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 no. Entonces, después de darles varias vueltas, llegas a lo que estábamos empezando a referirnos a la sesión anterior, en la página 433, los famosos o las famosas diformen las formas que preceden a la producción capitalista. ¿Se acuerdan el librito este de, este, bueno, y a partir de esto, se han escrito libros relativos al modo de producción, ¿no es cierto? Entonces, y yo he estado trabajando esto, he estado leyendo todo esto, ¿no? Y fíjense la barbaridad que lo voy a decir. No he traído tomates, ¿no? Ni cebollas. Porque cuida que me las tiran. Marx está sistematizando unos prejuicios que los europeos están produciendo acerca de formas de producción que no son ni capitalistas ni europeos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de las formas de producción asiáticas, toda la información que tienen es, prácticamente son inventos, inventos de inventos, por decirlo, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, ahora podemos decir, ¿no? Pero así, digamos, especialmente a partir del giro de colonia, todo lo que la modernidad ha producido acerca de pueblos no occidentales, no europeos, no modernos, es falso. ¿No? O sea, han agarrado muchos hechos y con su marco categorial los han interpretado de tal modo que aparece como cualquier cosa menos lo que era. ¿No? Un ejemplo bien sencillito, no sé si les había comentado anteriormente, ¿no? Un antropólogo, neurobiólogo, etcétera, etcétera, de origen judío, en la década de los 80, escribió varios libros en los cuales él mostraba, porque dice que él vio, de lo contrario, no lo habría creído. Él vio cómo es que hacían los... En la década de los 80, él vio cómo es que grandes médicos, que existían todavía, de la cultura maya azteca, hacían operaciones, o sea, cirugía. Él vio eso. Dice, ¡guau, guau! El tipo estaba, es decir, no podía creer, ¿no? Y, por decir, digamos, ¿no? En el mundo moderno, en un hospital, ¿no? Y tiene que ser un lugar muy bien equipado, con tecnología, para poder hacer cirugías. No, aquí, digamos, en el rancho, ¿no? y hay una mesita, tú siempre la pisada, haciendo cirugía. Y a partir de él, a partir de eso, él desarrolló la hipótesis de que todas las ilustraciones de los códices, en los cuales toda la modernidad occidental dice que son sacrificios, no son sacrificios, son descripciones de cirugías. ¿Qué tal? Es completamente distinto, ¿no? ¿Voy? No se confiere todavía el argumento para desarrollar todo eso, pero mucho de eso hay, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque con nacionalidad moderna, se ha distorsionado todo lo que no es moderno, se ha condenado lo que no es moderno. ¿No? Y entonces Marx recurre a toda esa bibliografía. O sea, principios, bueno, desde finales del siglo XVIII, pero principios mediados del siglo XIX. Y desde entonces hasta el día de hoy se ha avanzado, por ejemplo, del famoso modo de producción asiático, bueno, digamos, China, ¿no? No, pues, de China, ahora estamos en condiciones de poder hablar de China. ¿No? Marx no estaba en condiciones de hablar de China. Y sobre eso que Marx ha escrito, por eso decimos, una cosa es creer en Marx, y otra cosa es creer en lo que Marx creía. ¿No? Mucha gente que creía en Marx como si fuese Dios, ha tomado eso como si fuese verdadero. Y sobre eso han construido muchas teorías, el modo de producción es un asiático, no es un chonchono, no te eslimos, y hasta aquí, ¿no? No tiene nada que ver, como si nosotros fuésemos asiáticos, no tenía absolutamente nada que ver con todo aquello que estaba describiendo y o sucediendo y aconteciendo. ¿Sí se entiende? Entonces, Marx ahí, bueno, por su digo, fíjense la barbaridad que voy a decir. Yo, todo eso, yo no lo tomaría al que era de esto. No, ¿cómo me van a decir eso? No, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal Marx? No, que ni siquiera una chela, o sea, ni siquiera vino por decir, digamos, compasito, que nos está medio pedo, no, no, nada. ¿Sí se entiende? A ver, ¿cómo llegamos a ver? O sea, yo siempre voy avanzando la hipótesis para indicar en qué sentido va a continuar la argumentación, ¿no? Por eso, hay muchas cosas que revisar inclusive en el maestro Marx. O sea, Marx nunca va a dejar de ser maestro, ¿no? Pero un maestro que tiene acceso a fuentes no confiables, digamos, no óptimas, por decir, bueno, pasa esto, ¿no? Vamos a suponer que todo lo que describe de la India y la China sea cierto, pero cuando dice esto mismo pasaba en Perú, en México, no, no es cierto, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Cómo se dice? Lo siento maestro, no puedo estar de acuerdo con él. Por eso digo, no somos marxistas, no estamos adscritos a esa religión, no somos fieles de esa creencia, por decirlo, estamos pensando en nuestra realidad, ¿no? Y Marx nos está ayudando en eso, y hay cosas en las cuales nos está ayudando muy bien y otras cosas en las cuales no. Por eso digo, ahí, por eso me las pregunto a Ciense y hay unos cebollas y tomates, cuidado que me las tiran, ¿no? ¿Sí se entiende, compañero? Bueno, entonces, ¿cómo se llega a eso? Y el modo, ¿cómo es que Marx trabaja el problema de modo lógico? Es bien coherente, bien coherente, pero siempre tiene que ver el problema de qué tipo de fuentes, a partir de qué tipo de fuentes yo estoy tomando tal o cual tipo de evidencia, por decirlo, ¿no? Para poder desollar tal o cual tipo de argumentación. Página 422, el primer párrafo en la línea 2, 4. Por otra parte, y esto es mucho más importante para nosotros, nuestro método pone de manifestación los puntos en los que tiene que introducirse el análisis histórico. Por problemas metodológicos hay que irse a problemas históricos, eso quiere decir, ¿no? Para introducir contenidos que permitan afirmar de modo lógico algo con sentido, eso quiere decir, ¿no? Que por decir, digo, la relación lógica dialéctica entre valor de uso y valor de cambio, ¿cómo es que se entiende el modo como es que se constituye este tipo de relación lógica? Es a partir de la tematización que está contenido ahí, pero que no está desarrollado al interior de este tipo de relación que es el proceso de valorización de que el trabajo vivo. ¿No? Y ahora, ¿cómo es que aparece el trabajo vivo como trabajo vivo? Es un problema histórico. ¿No? Porque esa es una abstracción. ¿Qué quiere ser una abstracción? Quiere decir que de la realidad tomo una parte y la saco de esa realidad, esa la abstraigo para analizarla solamente ahí en tanto que ¿no? Entonces, el concepto del trabajo vivo ya es una abstracción. Pero para que aparezca esta abstracción tiene que haber existido una relación histórica gracias a la cual aparezca ¿no? El trabajador o el trabajador como llanero solitito está en la fábrica solamente y sin relación a nada. Y es más, ni le interesa al capitalista que tengas relación a nada. Cuanto menos relacionado estés, mejor. ¿No? Por eso, desde el principio el capitalista siempre piensa capital como capital hace un contrato con un trabajador como individuo. ¿No? El contrato es con él. Pero él solito es nada. Entonces, necesita reunirse como sindicato. Y por eso rechaza al principio resiste el capital la formación de sindicatos porque ya no aparece solamente el individuo como llanero solitito, en este caso el trabajador, sino que aparece él como relación social. O sea, ya aparece como varios y o distintos y a eso repele cómo se llama el capital y o el capitalismo. Entonces, cuando aparece el individuo solito aparece como una abstracción. ¿Sí sentido? Esa es la forma de relación por autonomía del capitalismo y la modernidad abstrae en la medida en que lo abstrae lo debilita y en la medida en que lo debilita lo puede dominar. ¿Sí se entiende? Por eso es fundamental la abstracción y cuando uno se abstrae está más debilitado en el sentido que yo no debo a nadie nada, yo no soy de ningún lugar, yo soy de todo lugar. ¿No? Por otra parte, y esto es mucho más importante para nosotros, nuestro método pone de manifiesto los puntos en los que tiene que introducirse el análisis histórico. Y el análisis histórico es aquello que a la abstracción me la ubica en su contexto y la priva de que se deshistorice. Eso quiere decir más abajito. Para analizar las leyes de la economía burguesa no es necesario pues escribir la historia real de las relaciones de producción. O sea, como digamos pum, 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 pasa si está el análisis lógico, que es un poco lo que está haciendo más. Pero, la correcta concepción y deducción de las mismas en cuanto a relaciones originadas históricamente conducen siempre a primeras ecuaciones que apuntan a un pasado que yace por detrás de este sistema. Todo lo lógico presupone siempre al mismo. Lo lógico es la formalización de algo que en el contexto histórico ha acontecido. Y la forma de entender lo lógico es ocurriendo al contexto histórico que la hacen elegir. La abstracción en el pésimo sentido de la palabra se abstrae inclusive de lo histórico. ¿Sí se entiende? ¿No? tales indicios conjuntamente con la concepción certera del presente brindan también la clave para la comprensión del pasado. Ahora, fíjense lo que dice un trabajo aparte que confiamos en poder agradar alguna vez ¿sí? ¿Ve? O sea, eso no está claro. Hay que aclarar eso. Fíjense lo que está diciendo Marx. Todo lo lógico conduce al histórico. ¿No? Tales indicios eso lo he llamado. Tales indicios conjuntamente con la concepción certera del presente. Tengo que tener un diagnóstico del presente. El tipo de concepción y o de diagnóstico que tengo del presente me conduce a un tipo de pasado. Eso quiere decir si yo parto del presente que me muestra el capitalismo o la modernidad voy a un tipo de pasado. Si yo parto de otra noción o visión del presente voy a otro tipo de pasado. ¿Sí se entiende compañeros? Por eso no hay un solo presente. En términos generales el presente que muestra el capitalista y el presente que muestra el obrero son distintos. Y por eso cada uno conduce a un tipo de pasado. ¿Sí se entiende compañeros? O sea el presente no es uno. lo mismo podríamos decir de la modernidad mostrando cómo ella surgió se puede mostrar cómo se la puede superar. ¿Sí se entiende? ¿No? Y es por lo histórico de dónde viene pero no es mostrando el pasado que muestra la modernidad. el pasado que muestra la modernidad dice que todo el pasado ha sido lo peor es lo peor lo caduco lo obsoleto irracional de dominación por antonomasia y que no se puede justamente por eso volver. Repitiendo no puedo volver al pasado no debemos volver al pasado ¿Cómo volver al pasado? Hay Jesús, María y Pepe volver al pasado imagínense cómo ¿no? Cambio cuando los pueblos recuperan su propia memoria es otro tipo de pasado ese pasado era glorioso imagínense el pasado de los mayas de los aztecas son pasajes gloriosos grandiosos hasta hasta de los musulmanes etcétera de los hindúes ni que se diga de los chinos hace dos siglos para atrás son pasajes gloriosos gracias a esa recuperación de ese tipo de pasado que tienen los chinos están volviendo a ponerse ahora en el centro de la economía mundo no hay un tipo de pasado hay varios tipos de pasado por eso hay varios tipos de presentes y en consecuencia varios tipos de futuro ¿si se entiende? por eso es fundamental tener un diagnóstico del presente eso es lo que está diciendo Marx concepción certera del presente eso brinda clave o claves puede ser un pequeño esquemita vamos a poner que es el presente entonces el amo de rey es un solo presente que es el tipo de presente que presenta él entonces desde la perspectiva de nuestra mostramos que hay varios no solamente un tipo de presente entonces cada tipo de presente se emite a un tipo de pasado y justamente por ello se emite a un tipo distinto digamos este tiende a este tipo de futuro vamos a ponerse el pasado este tiende si este es su pasado tiende a este otro tipo de futuro si este es su pasado tiende a este otro tipo de futuro si se entiende esta es la digamos la gran paradoja ahora inclusive le dicen en el lenguaje de la física cuántica es el vórtex el presente aparece como un punto a partir del cual se pueden ver muchas líneas y o tendencias y o perspectivas a partir de las cuales se pueden comprender no solamente el presente sino también el pasado y el futuro de otro modo y entonces tener la vida otro tipo de sentido distinto al que tenía y obtiene si se entiende entonces por eso por eso que podemos ver más allá de la modernidad de muchos modos no solamente de uno si hay muchísimas más posibilidades para este presente que lo que dice el capitalismo por eso dicen un trabajo aparte que confiamos en poder abordar alguna vez comprensión del pasado comprensión comprensión certera del presente es algo que es lo histórico que Marx no ha desarrollado todavía bien se aparece claro ¿no? o sea hay tarea ausgabe este análisis correcto lleva a sí mismo a puntos en los cuales Ford bueno la traducción dice prefigurando en los cuales prefigurando el momento naciente del futuro se insinúa la abolición de la forma presente de las relaciones de producción dicho en nuestro lenguaje se muestra el cómo se podría superar al capitalismo comprendiendo el modo como surgió por eso es nuestra intención siempre de leer a Marx a contrapelo ¿no? no mostrando hacia dónde está yendo sino de dónde surgió o sea comprender el pasado es más importante que intentar entender el futuro cuando se quiere construir una realidad distinta de la que estamos padeciendo y para ello un diagnóstico del presente es fundamental la visión que se tiene del presente si en eso somos naradas por eso una geopolítica una geo económica una geocultura y una geohistórica es fundamental y esto no puede estar desplegado en lenguaje moderno si por un lado las frases pre-burguesas se presentan como supuestos puramente históricos o sea abolidos supuestos puramente históricos quiere decir del pasado o sea abolidos eso quiere decir por otro las condiciones actuales de la producción se presentan como aboliéndose a sí mismos o sea el paseo del capital uno al capital dos del capital dos al capital tres del capital tres al capital cuatro es un poco lo que decía hace algunas sesiones ¿no? el capital cuando aparece el capital uno pone en caducidad al no capitalista el capital dos pone en caducidad al capital uno el capital tres pone en caducidad al capital dos por eso es que dentro del capitalismo podemos decir eso es obsoleto ¿no? ahora el fordismo se puede aparecer como obsoleto por la robotización por el otro las condiciones actuales de la producción se presentan como aboliéndose a sí mismas y por tanto como poniendo los supuestos históricos para un nuevo ordenamiento de la sociedad los supuestos históricos ya no aparecen como puramente históricos o como meramente históricos por eso no es una historia hay varias historias y todas ellas son la historia y este servidor pone ahí entre paréntesis a condición de que leamos esta historia a contrapelo ¿no? por eso como se llama en la cultura equina los caballos aman más los cepillados a contrapelo que a pelo porque como se llama en las crines que tienen los los caballos hay muchos pulgas piojos etc entonces cuando se cepilla normalmente está encubierto y cuando se cepilla a contrapelo entonces se los puede expulgar se llama ¿no? se los puede expulgar y eso eso adora los caballos ¿no? entonces es lo que prefieren hacerlo a contrapelo entonces en el caso nuestro lecturas a contrapelo donde vayamos sacando las pulgas los piemos y las zapatas de la modernidad es fundamental ¿está bien la metáfora ¿no? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? o sea así como el capitalismo va aboliendo o sea superando su propio pasado poniéndolo como pre-burgués o sea encubriéndolo haciéndolo desaparecer o sea poniendo otra realidad así también hace con sus fases previas solo así aparece siempre como nuevo es decir a cada fase del capitalismo es un comentario de este libro y voy anotando y todo a cada fase del capitalismo lo pone como su supuesto histórico y así aparece siempre un nuevo ordenamiento de la sociedad como necesario y como nuevo ¿no? por eso por eso el capitalismo como novedad o lo más lo moderno como novedad lo moderno como lo nuevo es como la luz de Apolo no deja no deja que no nos deja ver lo que de humanos hay y obtenemos no nos deja ver nuestras historias es una luz que nos vuelve ciegos ¿no? frente a esa luz que nos vuelve ciegos hay que hacer lo que decía Odiseo ¿no? él se tapaba los oídos nosotros no hay que ver eso no hay que ver o si no hay que ver con el tercer ojo eso dicen los místicos hay que ver más allá de eso más allá de esa mera apariencia el siguiente padre en la harina cuatro de tal modo que el trabajo vivo se presenta como siempre el recurso para evaluar el trabajo por activar o muerto para imprenar de un soplo vivificante y perder en él su propia alma o sea cuanta más alma el trabajo vivo le da al capital el trabajador pierde más alma queda desalmado en este caso que así sin conciencia popular sin conciencia histórica sin conciencia cultural sin conciencia comunitaria él mismo está dispuesto a ser el golpeador de los propios la página cuatro veintitrés y a eso se le llama la reproducción de la valorización entonces fíjense a partir de esto podríamos desarrollar el ya Max muestra que para que haya cualquier tipo de objeto producto y o riqueza en cualquier tiempo de espacio tiene que haber trabajo vivo si no hay trabajo vivo no hay nada en el capitalismo el trabajo vivo es alienado entonces por eso ese trabajo vivo le da vida a lo muerto que es el capital o sea le da vida a lo que está muerto y en esa medida el trabajo vivo también pierde vida como subjetividad es el modo como es que voy a forzar los términos el capitalismo cadaveriza al trabajo vivo cambia hay otro tipo de trabajo vivo gracias al cual lo vivo se reproduce como vida vivificamente ¿no? y esto es cuando el trabajo vivo no ha sido alienado por el tipo de producción que desea el capitalismo ¿no? entonces acá el trabajo vivo está encaminado a la reproducción de la vida de lo que está muerto que es el capital en cambio más allá del capitalismo el trabajo vivo está encaminado a reproducir las fuerzas vitales de lo que tiene vida es una vida que produce vida en cambio tener capitalismo es una vida que produce muerte la reproducción y valorización ahora estoy en 423 esto es es el contenido éticamente perverso contenido en el concepto de valorización la reproducción y valorización esto es ahí está no conoce esto es o sea que es lo que están haciendo la ampliación de estas condiciones objetivas gracias a las cuales se le roba al trabajador un tiempo de vida es al mismo tiempo pues la reproducción y producción nueva de esas condiciones como sujeto de la riqueza extraño indiferente ante la capacidad de trabajo y contrapuesto a ella de manera autónoma es todos los productos que produce el capital extraños indiferentes y hasta uno mismo aparece como extraño como indiferente y hasta uno mismo se vuelve indiferente y ante otro se lo manda como extraño y vive en la casa ¿no? así con la familia con la esposa con los hijos igual como extraños como indiferentes y este ¿qué les pasó pues? está extraño como está indiferente ¿no? ¿cuál es la relación con un hijo? lo que se reproduce y se produce de manera nueva no es solo la existencia de estas condiciones objetivas de trabajo vivo sino su existencia como valores autónomas esto es pertenecientes a un sujeto extraño contrapuesto a esa capacidad viva del trabajo todo es ajeno autónomo extraño las condiciones objetivas del trabajo adquieren una existencia subjetiva cuando el objetivo se subjetiva el objetivo se vuelve subjetivo digamos a veces hemos dicho como esto se produce a través del consumo ¿no ves? pero en principio en el ámbito de la producción estoy viendo como lo que yo estoy haciendo no es mío no me pertenece es siempre para otro ser para otro pero aquí como enajenación las condiciones objetivas del trabajo en el capitalismo adquieren una existencia subjetiva frente a la capacidad viva del trabajo del capital nace el capitalista el capitalista no nace siendo capitalista sino que de la producción del capital nace el capitalista y entonces el capitalista se vuelve ajeno y extraño al padecimiento de él no solamente el trabajador sino en última instancia del pueblo del pauper y la humanidad en última instancia esa subjetividad se la produce pero en primera instancia es una realidad objetiva que se produce que se subjetiva ¿no? entonces por eso es que dice Marx el capitalista nace del capital o el capital es quien produce al capitalista el capital es el desgraciado que produce desgraciados indiferentes al valor humano a la justicia ¿sí se entiende? o sea al final son desgraciados no por malitos no porque tengan al diablo en su corazón eso se produce sistemáticamente ¿no? por otro lado la existencia meramente subjetiva de la capacidad de trabajo frente a sus propias condiciones le presta ante estas una forma solo indiferente y objetiva queda reducida a un valor de determinado valor de uso al lado de las condiciones autónomas de su valorización como valores de otro valor de uso esto es el capitalista se convierte en el representante o portavoz del capital el capital lo domina inclusive a él él se convierte en el representante 424 y aún el propio trabajo vivo se presenta como ajeno frente a la capacidad viva de trabajo cuyo trabajo y cuya manifestación vital específica es él más abajo la capacidad de trabajo se comporta en el trabajo como algo ante algo ajeno más abajo de modo que su propio trabajo le es ajeno hasta deshabilidad se ha separado por decir el siguiente paso si por el contrario consideramos la relación originaria anterior al ingreso del dinero en el proceso de autovalización aparecerán diversas condiciones para que el dinero se transforme en capital y el trabajo en trabajo que pone capital que lo crea en trabajo asalariado entonces supuestamente hablando de la acumulación originaria esto es lo que debiera haber tratado pero no está tratando eso si se dan cuenta no no tiene todavía argumento al respecto en la página 426 en la línea 245 del primer paso que esta forma sea una apariencia de las relaciones entre personas el capitalista como persona el trabajador como persona esa apariencia y una apariencia engañosa se presenta a la medida en que nos detengamos a la relación jurídica donde supuestamente aparecen como iguales no más abajo ven de la manifestación particular de su energía a un capitalista particular al que se contrapone independientemente como individuo porque le aparece así como persona sabe el nombre del capataz del gerente o del dueño ¿no? en apariencia es con él la relación pero en realidad no es con él es con el capital es con esa abstracción igual el capitalista ¿no? es la relación con el trabajador llamado Pedro o Pablo o qué sé no es con el sindicato ¿no? es la apariencia por decir más abajo quiere introducir la historia dice Marx en la relación servil el trabajador aparece más abajo en el régimen esclavista el trabajador no es un poquito más abajo en su plenitud la capacidad del trabajo se representa al trabajador libre como su propiedad como uno de sus momentos al que él como sujeto abarca y que conserva al externalizado inmediatamente dice desarrollar más esto en el salario más adelante ¿ven? todavía no está claro hay que desarrollar todavía en 427 en 427 en el segundo paso en la línea 8 por ejemplo cuando el campesino recibe en su casa a un sastre ambulante como ocurría antaño y le da género para que le haga prendas de vestir recién está empezando a querer ir más allá de históricamente en el sentido anterior del capital la 428 la página 428 a partir de la línea 2 ha obtenido el trabajo mediante creo que no como trabajo que pone valores sino en cuanto a actividad que crea valor de uso utilidad está describiendo una relación no capitalista ¿no? poquito más abajo cuando como suele ocurrir en relaciones elementales todavía no complejas quien presta el servicio no recibe dinero sigue describiendo no relaciones dinerarias digamos en sentido estricto más abajo pero aún si suponemos que a alguien paga dinero por el servicio no hay aquí transformación alguna de su dinero en capital sino más bien el ponerse del mismo como mero medio de circulación para obtener un objeto del consumo un determinado valor de uso o sea ahí no hay relación social todavía no hay capitalismo es decir ya está ingresando poco a poco al tema pero todavía no es el tema la página 431 desde el final de la 430 el intercambio de trabajo objetivado como valor como valor que se conserva en sí mismo como trabajo vivo como valor de uso del primero como valor de uso no para un uso o consumo particular determinado sino como valor de uso para el valor eso ya empieza a ser capitalismo en el siguiente paso la 431 al final de ahí en el intercambio del capital por trabajo el valor no es lo que mide el intercambio de dos valores de uso sino el propio contenido del intercambio todavía no es este capitalismo en el sentido estricto la página 432 en la línea 3 dice dice de hecho en el proceso de producción del capital tal como se verá mejor aún en el análisis ulterior del mismo el trabajo es una totalidad una combinación de trabajos ya no es un trabajo cualquier cantidad de trabajos cuyos diversos componentes son extraños en sí de esta suerte el trabajo total como totalidad no es la obra de tal o cual obrero e incluso la obra de los diversos obreros solo se ensambla en la medida en que se les combina ellos y ellos no se comportan entre sí como ensambladores y así sucesivamente ahora está ya viendo cómo es que aparece el trabajo en el capital en su combinación este trabajo se presenta a sí mismo al servicio de una voluntad ajena y de una inteligencia ajena dirigida por ella no es el trabajador quien dirige el proceso de producción sino que que es el capitalista o el capataz ahora en los Estados Unidos el manager ¿no? entonces como dicen en Bolivia los trabajadores cuando van a trabajar que preguntan ¿no? antes de ser contratados ¿con pienso o sin pienso? ¿no? o sea sin pienso es voy a ir a trabajar ¿no? y me van a decir que es aquello que tengo o sea que no te lo están pensando que hay que hacer con pienso tengo que pensar pues desde antes de ir hasta voy a ver que es aquello que se va a hacer eso decían las trabajadoras domésticas del hogar ¿no? entonces ¿cómo pienso? ¿no? el lunes ¿qué van a cocinar? el martes ¿qué van a cocinar? el miércoles ¿qué van a cocinar? desde la entrada la sopa el pato fuerte el poste ¿no? entonces es un trabajo pues ¿no? sin pienso ya todo está dicho entonces van a ir a hacer lo más entonces acá ¿no? el trabajador trabaja sin pienso ¿quién piensa? es el manager o el capitalista etcétera etcétera la convicción o el pienso por decir viene de afuera y eso se convierte en forma de vida y al final primer mundo es quien piensa qué se produce qué no se produce y tercer mundo solamente acata ¿sí se entiende? ¿no? y en el ámbito de lo político el intelectual es quien piensa y el pueblo es quien acata el pensamiento político o la lucha política que se va a implementar en la situación de la situación de sujeto a objeto ¿sí se entiende? ¿no? pero ¿dónde se produce eso? primero ¿no? ¿se entiende? ¿no? así como en el capitalismo la idea o inteligencia proviene de afuera en este caso del empresario al trabajador así en la política la línea le viene de afuera del partido o líder y en la ciencia el método viene de afuera ¿no? ¿no? esto es lo que hay que cuestionar esto es lo que hay que cuestionar y es lo que está haciendo Marx no puede venir de afuera tiene que venir de adentro entonces el trabajador se enajena cuando piensa que todo tiene que venir de afuera y el pueblo se enajena cuando siempre está esperando ¿no? pues para eso hay líderes políticos ¿no? no es para que yo el pueblo recupera su memoria cuando él recupera la capacidad de conducción de su propio proceso el trabajo combinado pues es una combinación en sí y ello desde los ángulos diferentes no es una combinación con las relaciones de sus discípulos de los individuos que colaboran y tampoco como su control ya sea sobre su emoción particular o dispersa ya sea sobre el instrumento de trabajo etcétera el trabajo más abajo el trabajo aislado negado es ahora de hecho el trabajo combinado colectivo pues entonces la recuperación de eso es el trabajo colectivo digamos en el socialismo los trabajadores van a ser quienes definan qué se produce cuándo cómo etcétera etcétera es compienzo por decirlo bueno y la 433 llega a las formas que preceden a la producción capitalista que sería ya la parte histórica lo interesante es de que muchas de estas ideas no las va a sostener Marx en el capítulo 24 del capítulo pero sin embargo muchos marxistas van a tomar esto como si fuese verdadero en sí y de ahí estas ideas de cómo se llama formas de producción o el modo de producción asiático que han producido en tercer mundo cualquier cantidad o sea que al final éramos asiáticos éramos feudales ¿no? entonces este bueno los editores del siglo XXI o los de Paso del presente se les ocurrió agarrar esto y publicarlo como librito con la introducción y esa introducción Eric Post nefasta ¿no? y como la gente conocía todo esto leía la introducción antes de enterarse de todo esto que decía Marx y lo tomaban como si fuese verdadero entonces vuelvo a decir lo que decía al principio muchas de estas ¿cómo se llama? afirmaciones tienen poco que ver con las realidades más está de soya más en función de la imaginación muy imaginativa por lo cierto de mucha gente que nazaba como le llamaban a los cronistas que describían lo que les aparecía ante sus ojos con conciencia moderna ¿no? entonces y sobre eso se basaban y elaboraban teorías bueno y aparecieron muchos libros y Marx bueno partió bastante de ellos y por eso es que al final de su vida él se empieza a cuestionar mucho empieza a realizar todo esto ¿no? y yo me leí diciendo ¿qué pasó? ¿qué pasó Max? todo aquello que habíamos avanzado por ejemplo miren así en la página 438 hay una confusión por ejemplo entre lo que es comunitario y lo que es natural que digamos la propiedad natural la propiedad comunitaria algo así o sea en el ser humano nada es natural como si fuese animal por decir ¿no? yo siempre punto de la cultura y hay una protección cultural entonces este bueno dice en la 438 la comunidad si bien y es aquí un producto histórico bueno porque está hablando de una comunidad que todavía no es histórica o sea natural pero ya es histórica no solo de facto sino también como algo conocido como tal y que por tanto tiene un origen un supuesto de la propiedad del suelo es decir de las relaciones entre el sujeto que trabaja y los presupuestos naturales del trabajo entonces aquí está discutiendo más las relaciones entre propiedad y posesión ¿no? y cómo es que a partir del trabajo pueblos o culturas se van apropiando pero no es el mismo contenido que se está dotando acá es otro tipo de contenido por decir ya no se están mirando mal afuera esta idea que aparece en la cultura de los pueblos originarios semitas ¿no? la tierra no es de nadie es del señor ¿no? pero sin embargo podemos tenerla en posesión pero es un tiempo digamos exagerando 50 años es la idea del año del jubileo después de eso no le pertenece a nadie ¿no? y así es excesivamente más abajo dice por otro lado la orientación de esta pequeña comunidad guerrera la empuja más allá de estos límites y pone entre paréntesis Roma Grecia judíos ¿no? y de ahí este va saltando y yo deduciendo casi toda forma de ¿cómo se llama? existencia comunitaria como si fuese formas de relación comunitaria como si fuese la misma a ver ¿dónde voy a...? por ejemplo aquí ¿no? en la página 447 ¿no? el primer párrafo casi al final dice pero no hay que pensar aquí en un desarrollo libre y pleno ni del individuo ni de la sociedad pues tan desarrollo está en contradicción con la relación originaria o sea la comunidad es estacionaria o sea ahí no hay posibilidad de ningún tipo de desarrollo es lo que está diciendo y es lo que se decía habitualmente ¿no? en la modernidad la sociedad es dinámica la economía es dinámica en la comunidad es estacionaria es una repetición cíclica de una forma de producción los pueblos dicen pero no hay que pensar aquí en un desarrollo libre y pleno ni del individuo ni de la sociedad pues tan desarrollo está en contradicción con la relación originaria falso lo que se está diciendo mal los mayostecas eran sofisticadísimos sofisticadísimos un desarrollo impresionante que ustedes no se pueden imaginar o sea nosotros ahora mismo nos podemos o sea una bueno bueno fíjense esta persona sacaría otro tipo de temas ¿no? no